Les presentamos las noticias del fin de semana. Lluvia en Guatemala ha dejado más de 1.800.000 afectados y 24 muertos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que la temporada de lluvia ha dejado 1.864.806 personas afectadas y 24 fallecidas. Además se reportan 291 carreteras afectadas y 4 destruidas, 11 edificios afectados, 61 puentes afectados y 14 destruidos. Accidente en Ruta Interamericana deja 3 personas heridas. Los bomberos municipales departamentales reportan 3 personas con golpes y heridas en un accidente de tránsito en la Ruta Interamericana. Según los socorristas, un pick-up se accidentó en el kilómetro 44 Zumpango, Zacatepeque. Las personas recibieron atención prehospitalaria por golpes leves y crisis nerviosa. Ataque armado deja dos muertos y un herido en cercanías al anillo periférico. Dos hombres murieron y otro resultó herido en un ataque armado registrado en el asentamiento Las Torres, anillo periférico, oriente hacia Puente El Inciencio. Nuevas protestas y bloqueos de vías en Panamá contra el alza del combustible. Nuevas manifestaciones y bloqueos pacíficos de la vía se produjeron en Panamá en protesta contra el aumento de la inflación y la corrupción, mientras el gobierno busca negociar con sindicatos la salida a una crisis sin precedentes. Depresión Tropical crecerá a tormenta en próximas horas en Pacífico Mexicano. La Depresión Tropical 6E, formada frente a las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca en el Pacífico Mexicano, se intensificará a la tormenta tropical Estelle, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Mueren 14 agentes de Marina de México en desplome de helicóptero en Sinaloa. Un helicóptero de la Secretaría de Marina de México que presuntamente participó en el operativo de la captura del capo Rafael Caro Quintero en la sierra entre los estados de Sinaloa y Chihuahua, en el norte del país, se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de los Mochis, provocando la muerte de 14 agentes. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Telecruz, Farisá Valencia TV y Radio Felo.